Buenos días, todos los que nos dedicamos a YouTube recibimos insultos y críticas de los que hoy se llaman haters Pues bueno, Whatever Tomorrow hizo algo muy particular con sus haters Y es que en su más reciente video en su nuevo canal de YouTube hizo lo inesperado Resulta que llamó por vía Facebook a sus haters A todos aquellos que le habían comentado algunas cosas bastante desagradables en su página de Facebook Y es que sobre todo, el anonimato es un aliado de todos estos haters Es un aliado para todos aquellos que de repente quieren insultar, quieren denostar ¿Te parece chistoso, Jonathan? No me parece, no sé qué decir, estoy nervioso, el Whatever me está hablando Es muy divertido ver el cómo estos haters a la hora de que ya los enfrentas y los encaras Y que escuchan la voz de Whatever Tomorrow, su criterio y su opinión se transforma Y ya no son aquellas personas que odian y que avientan veneno por las redes sociales Vaya, la verdad es que ahora sí, Whatever Tomorrow se aventó un gran video Para las tardes, les informó Alejandro Zúñiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!